Hola a todos, ¿cómo están? Una vez más, bienvenidos a mi canal, bienvenidos al blog de Raffo. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo una herramienta súper útil. En realidad, esta herramienta está más orientada para aquellas personas que son docentes que para los alumnos. Y tiene por objetivo ayudarlos a evaluar el proceso de aprendizaje en cada una de sus sesiones de clase. Para ello, vamos a utilizar la herramienta Quisis. Punto número 1. Ingresamos a www.quisis.com y nos vamos a la esquina superior derecha donde está el botoncito verde que dice Sign Up. Puedes registrarte utilizando una cuenta Google o a través de tu correo electrónico. En este caso, utilizaré mi correo electrónico. A continuación, selecciona el tipo de uso que le vas a dar a Quisis. En este caso, escuela. Y luego, profesor. Seguido de ello, llena tus datos personales. Listo. Ya tienes creada tu cuenta. Ahora, vamos a crear un cuestionario. Para ello, nos vamos a la parte izquierda en el botón moradito que dice Crear. Y le das Cuestionario. Por un tema de orden, sería importante que le des un nombre al cuestionario orientado al curso o al número de sesión que estás realizando. Por ejemplo, en este caso, yo voy a hacer un cuestionario que es para el curso de Trade Marketing, para la sesión 5. Entonces, mira cómo uso la nomenclatura. Selecciona el tipo de curso que es, en este caso, Negocios, y le das Siguiente. Si no encuentras la categoría, le puedes dar otro. No hay ningún problema. Y empezamos. Escribe tu propia pregunta. En este caso, vamos a utilizar la opción Múltiplo. Y empezamos con el enunciado. Y luego colocas las alternativas. Ahora, deberás de indicarle a Quisys cuál de estas cuatro alternativas es la respuesta correcta. En este caso, es la segunda. Así que marco aquí. Listo. En el caso que tú lo consideres, puedes añadir más respuestas. Pero, en realidad, creo que con cuatro es más que suficiente. Antes de guardar la pregunta, observa aquí en la parte inferior izquierda, donde dice 30 segundos. Es el tiempo asignado que se le va a dar al estudiante para responder esa pregunta. Al menos por la experiencia, yo te recomendaría que pongas entre 45 segundos a un minuto. Así que, haces clic en la lista desplegable y puedes ponerle o 45 o 60 segundos. En este caso, seleccionaré 60 segundos. Una vez que hayas hecho eso, le das Guardar. Y listo. Ya tienes tu primera pregunta. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta 2. Escribes el enunciado de tu pregunta y otra vez, pones las alternativas. En este caso, la alternativa correcta es Just in Time, la primera. No te olvides. Cámbiale el tiempo. Y le das Guardar. Y eso sería todo. Puedes agregar la cantidad de preguntas que tú consideres. Otro tipo de pregunta podría ser la de colocar verdadero y falso. Para ello, puedes crear nueva pregunta. Y utilizar la opción Rellenar el espacio en blanco. ¡Listo! Ya hemos terminado nuestro formulario. En el caso mío, solamente he considerado 6 preguntas. Así que le doy Terminar. Si tienes un poquito de tiempo, selecciona todas estas características de acá. Caso contrario, solo preocúpate por elegir University y Guardar. Sí, ya sé que no es el mejor ejemplo el que te estoy dando. Pero por la prisa de poder hacerte este tutorial lo más corto posible, es que lo he hecho de esa manera. ¡Listo! Ahora, el paso siguiente es tomar la prueba. Para ello, haces Iniciar una prueba en vivo. Seleccionas acá y luego Clásico. Y le das Continuar. Para compartir este Quisis, tú les puedes pedir a tus estudiantes que ingresen a esa dirección y coloquen el código que tienen abajo. En este caso, el 767776. Una vez que ellos empiecen a conectarse, aparecerán en la parte de abajo donde dice Waiting. Caso contrario, si estás trabajando por medio de una plataforma tipo Blackboard, tipo Teams, de repente Google Classroom y deseas publicar el enlace, le das acá, compartir mediante y le das copiar enlace. Y listo. Eso sería todo. A esperar que se conecten los estudiantes. En mi caso, voy a compartir el enlace con mis alumnos y vamos a ver cómo funciona. Seguimos aquí, sí, sí. 1, 2, 3, 4 Get your bottoms on the floor Shake it up and get down Shake it up and get down Y eso sería todo Espero que te haya servido mucho este tutorial Y nos vemos en una próxima edición de El Blog de Raf No dejes de compartir nuestros contenidos Hasta pronto, nos vemos Chau, fa Chau